En el 2025 se cumplirán 45 años de la Fundación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón y por esa razón será un año lleno de actividades, donde esperan que los diferentes centros educativos se involucren. El aniversario es el 26 de enero de 2025, pero debido a que el curso electivo inicia en febrero, tomaron la decisión de organizar la actividad protocolaria en ese mes. Si Dios quiere, el 26 de enero del año 2025, esta edición regional estaría cumpliendo 45 años. Fue fundada, bueno, el decreto ejecutivo se rige a partir de 1980 y estamos en vísperas de ese momento. Vamos a hacer una actividad en particular en el mes de febrero y durante el curso electivo, pues todo lo que son las actividades de la edición regional van a estar enfocadas en esta celebración en general. A nivel nacional, esta es una de las pocas direcciones regionales de educación que cuentan con un edificio propio y en las condiciones idóneas. Cuatro décadas y media de historia se celebrarán en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. La idea es que todos los centros educativos resuelven esta situación. No hay que perder de vista que también esta edición regional, cuando fue concebida en el año 1980, también contemplaba los centros educativos que hoy son parte de la edición regional de Coto y también los centros educativos que forman parte de la edición regional de Grande del Terro. Entonces, era una edición regional enorme, prácticamente abarcábamos desde aquí, desde San Isidro hasta la frontera. Y bueno, creo que no se puede excluir de esta celebración a estas direcciones regionales en particular. Esta dirección regional contempla centros educativos de Pérez Celedón y algunos del Cantón de Osa.